Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien siempre tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y también cuidar la salud de su familia. La sesión de aprendizaje del día de hoy es una continuación de la lección 37 que tiene por nombre Somos Responsables. Les saluda la docente Fabiola Orellana del municipio de Olanchito en el departamento de Lloro. Expectativa de logro para la sesión de hoy es, describen los factores presentes en un invernadero. Para comenzar vamos a recordar ciertos términos que aprendimos en clases anteriores. En la lección 30, por ejemplo, nosotros aprendimos acerca del ecosistema y sus factores y definimos al ecosistema como la interacción de los factores bióticos y abióticos en un determinado espacio. Los factores bióticos son todos los organismos vivos de un ecosistema que interactúan entre sí, o sea, todos los seres vivos que conforman los reinos de la naturaleza, como las plantas, animales, hongos, bacterias y protistas. Mientras, los factores abióticos son los distintos componentes del espacio físico en el cual habitan los seres vivos y estos no tienen vida. Estos son el agua, aire, suelo, luz solar y rocas. Pero también dijimos que dentro de los factores abióticos están el clima, la temperatura, la relieve, la altitud y latitud. Entonces, un ecosistema es la interacción entre los factores bióticos y los factores abióticos. ¿Por qué hago mención de este contenido? Bueno, lo hago porque a lo largo de los años los seres humanos nos hemos encontrado con la necesidad de crear ambientes que puedan favorecer alguna actividad de la cual podamos sacar provecho. Este es el caso de los invernaderos, que se definen como un ambiente cerrado, controlado y estático, que favorece el cultivo de plantas, flores y frutos dentro de su interior, ya que se puede modificar en medida a la temperatura en la que te encuentras. Esta imagen que ustedes pueden observar aquí es un ejemplo de un invernadero, pero pueden existir diferentes estructuras de invernaderos, como pueden observar en los videos. Pero lo más importante a tener en cuenta es que se debe poner buena tierra para que la cosecha surja fuerte y las nuevas plantas puedan seguir dando frutos. También se debe de tener una buena fluidez de ventilación, ya que es necesario dejar una ventana que pueda abrirse y cerrarse. Es esencial darles agua diario a las plantas para que puedan alcanzar la madurez más rápido y no tengan problemas para crecer. Y también es bien importante que todos los invernaderos, no importa la estructura que usted escoja, debe de tener un termómetro de jardín desde las principales necesidades para mantener un ambiente saludable. Entonces, como pueden observar en los videos, existen varias estructuras o formas de hacer un invernadero, pero estas consideraciones que acabo de dar yo son las que se deben de tomar en cuenta a la hora de crear. Y no importa cómo lo hagan, de cualquier forma, con tal que ustedes tomen en cuenta estos aspectos, entonces su invernadero va a poder funcionar sin ningún problema. Los beneficios de los invernaderos pueden ser variados, pero voy a mencionar algunos. El control de plagas al interior de un invernadero es mucho mejor, ya de que debido a su estructura es bien difícil que las plagas puedan entrar y puedan dañar a nuestros cultivos. Un invernadero nos permite regular mejor la temperatura a la que se exponen las plantas. Otro beneficio es que el invernadero permita regular los niveles de agua, así como también la distribución espacio-temporal de la misma. Otro beneficio es que prioriza la salud general de las plantas. Y por último, ayuda a maximizar la producción. Algunos de los factores que pueden degradar el sistema de un invernadero son los siguientes. Problemas de ventilación. La falta de ventilación sucede cuando el invernadero tiene una una inadecuada altura, o sea que la construcción está muy bajita y por eso es que no ventila mucho aire. También es porque la utilización de mallas interrumpe el flujo de aire. Otro factor que puede degradar al sistema es las medidas fitosanitarias inadecuadas. Recuerden que uno de los objetivos de los invernaderos es mantener a las plantas aisladas de las plagas y enfermedades encontradas en el exterior. Pero si no se implementan las medidas fitosanitarias adecuadas y estos se logran introducir, entonces lo más probable es que tengamos pérdidas en la producción. Y por último, otros problemas que podemos encontrar es la falta de una temperatura adecuada y no contar con suficiente agua. Ahora van a realizar la siguiente actividad de aprendizaje. Conteste en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los factores bióticos que se ubicaron en el sistema, o sea en el invernadero? ¿Cuáles fueron los factores bióticos? Recordemos que los factores bióticos son aquellos seres vivos que encontramos en los reinos, como por ejemplo las plantas, los animales, pueden ser también lo que son bacterias, podemos encontrar, o sea, ¿qué factor biótico nosotros podemos encontrar en este invernadero? Según lo que yo les fui mencionando a ustedes. Entonces piensen y contesten esa pregunta. La siguiente es la B. ¿Qué factores abióticos se colocaron en nuestro invernadero? En los ejemplos que yo les di. Piensen en todos aquellos que no tienen vida, como la temperatura, el agua, el aire, la luz solar, etc. La C dice ¿Qué características se pueden observar en el sistema elaborado? O sea, ¿qué características a ustedes les pareció interesante de lo que yo mencioné acerca del invernadero? Piensen y también lo escriben en la respuesta en su cuaderno. La siguiente es ¿Qué factores favorecen el desarrollo del sistema dentro del invernadero? Recuerdan que esto lo mencioné dentro de los beneficios de un invernadero. Entonces esos beneficios le pueden servir a ustedes para contestar esta pregunta. Y la última ¿Qué factores pueden degradar el sistema? Pues esa también, esa parte de los factores que pueden degradar el sistema, también lo mencioné en el vídeo y pueden colocarlo en la respuesta de esa pregunta. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Mañana vamos a continuar con una nueva sesión y no olviden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.